¿Qué pasó, Justin? Bueno, sabíamos que iba a ser un partido complicado, por algo estamos en esa distancia, hicimos creo que los méritos para estarlo, así que nada, sabíamos que iba a ser un partido bastante complicado, donde había que trabajarlo, pero lo importante es que no se perdió, creo que el equipo hizo lo posible por conseguir la victoria, no se dio, pero bueno, creo que vamos a casa con un buen resultado. ¿Creen que esto va a ser favorable para el partido de vuelta, ya que ustedes cierran, Justin? La única ventaja que jugamos en nuestra casa, de ahí no hay ninguna ventaja, porque el formato no te da ninguna ventaja que haga cierta cantidad de puntos durante las vueltas regulares, pero bueno, ese es el formato, lo tenemos que respetar, ahora ir a nuestra casa, tratar de ganar el partido para conseguir el pase a la final.